Soy capaz de comunicar Soy capaz de dejar las drogas y el alcohol Soy capaz de sonreír Soy capaz de respetar Soy capaz de ser feliz Soy capaz de trabajar honestamente Soy capaz de reconciliarme Soy capaz de amar a mi hija Soy capaz de unirme por Colombia Quiero saludar a todos los que me puedan escuchar en este momento a través de este medio En el momento en que Colombia vive una situación especial Una expectativa de que se logren acuerdos que nos permitan iniciar procesos de reconciliación Y por eso hay una campaña nacional que nos quiere implicar a todos Es decirnos a todos, a cada uno de nosotros La paz no depende de una persona La paz no depende de un grupo No es elitista La paz es un proyecto comunitario Es un sueño que tenemos que construir en común Es para decirnos a cada uno Que somos constructores y somos responsables De que caminemos en un proceso que nos reconcilia a los colombianos La guerra que hemos vivido Sabemos que a todos nos ha afectado La guerra hace mucho mal Nosotros tenemos que pensar que merecemos un ámbito distinto De convivencia Que nos permita un estilo de vida mucho más bonito Mucho más fraterno De mucha mayor calidad vital Hemos perdido mucho de humanidad Y tenemos que recuperar esa humanidad entre todos los colombianos La paz se anida Verdaderamente es en el corazón de las personas Por eso yo tengo que decir Yo quiero Es la voluntad de los colombianos Nosotros queremos la paz Y al querer Tenemos que poner algo de nosotros Un compromiso Tenemos que ambientar Algo distinto Para llegar a una cultura de la paz Y algo que nos llama el Papa A que tengamos una cultura del encuentro Saber Que cualquier situación Por difícil que sea Cuando nos acercamos Cuando hay diálogo Cuando hay encuentro Cuando nos miramos a la cara Es que podemos emprender juntos Un camino distinto La invitación entonces Cuando se nos dice Soy capaz Soy capaz Es porque cada uno Tiene una fuerza Que puede aportar A ese camino de reconciliación De paz De perdón A crear ambientes distintos A respetar las diferencias Pero sobre todo A soñar Con un mundo distinto No seamos egoístas Pensemos En todas las generaciones Que vienen detrás Que esperan O que bueno Poder ofrecerles Una Colombia distinta Más inclusiva Donde hayamos Donde hayamos Vencido un montón De sentimientos negativos Que tenemos que sanar Y por eso Esa paz Está en el corazón Soy capaz De aportar algo Soy capaz De aportar A una construcción Colectiva Y aspiramos Entonces Que Por ejemplo Este oriente antioqueño Esta región Donde también La iglesia Es la diócesis De Sonsón Río Negro Podamos Porque no Ser un ejemplo De ese camino De reconstrucción Permanente La paz Es un trabajo De todos los días Que se construye En las relaciones De parejas En las relaciones De familiares En las relaciones De vecinos Es desde abajo Donde Se puede construir Verdaderamente Una nueva Colombia Por eso El llamado fundamental Es eso Es un compromiso De todos Y no podemos esperar Que otros Hagan ese proceso Somos nosotros Y la invitación Entonces Es que Cada uno Se haga consciente Sane su corazón Aporte Un ambiente Más positivo Y podamos Encontrar Y reencontrarnos Y construir Seguir construyendo Algo Algo más bonito Algo más digno Algo más Más fraterno Más humano Necesitamos recuperar La humanidad Recuperando Y reconstruyendo Nuestras relaciones Favoreciendo 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 Las organizaciones Que tenemos Defendiendo Nuestro territorio Para que sea Un territorio Realmente Más unido Y de donde Podamos Vivir más dignamente Todos Por eso Por eso Al Al Recibir Esta campaña A nivel Nacional Que pretende Concientizar A los colombianos De la responsabilidad De cada uno También la Dios Quiere reforzar Esa campaña E invitarlos A vivir Un proceso Permanente De reconciliación Esa es la tarea De todos los días Y que pongamos Lo mejor de nosotros Para favorecer eso Hay una oración Que proponemos A todos Para que La hagamos Nos pongamos En comunión Con Dios Que inspire En nosotros Algo Algo más grande Dispone Más nuestro corazón A la reconciliación A la sanación Al perdón A actitudes Más activas Más de servicio A superar Sentimientos negativos Porque es que Tenemos que sanar Esos sentimientos Cuando en nosotros Se queda El rencor La venganza La desazón Por ofensas recibidas Etcétera Vamos a tratar De aprovechar Durante este resto De año Y el año entrante Los momentos litúrgicos Ahora Próximo En la Navidad Luego la cuaresma La semana santa Para que El mensaje evangélico Que es de reconciliación Jesús es el príncipe De la paz Pueda llenarnos Porque es que Repito Toda la situación Tiene que estar Dentro de nosotros Es nuestro corazón El que tiene que Ambientarse de verdad Es el que tiene que Aportar algo Y solamente Dios puede hacer Esa obra De transformación En nosotros Yo los invito A que abramos Nuestro corazón A que nos dispongamos A que seamos abiertos A que No nos cerremos En actitudes Que conserven Cosas del pasado Que nos afectan Porque estamos Entre todos Vislumbrando Algo distinto Algo mejor Vale la pena Aportar algo Por algo Que nos beneficie A todos Vale la pena Unirnos Con los que tenemos Diferencias Vale la pena Pensar En un En un En una Reconciliación Que es mucho más Valioso Para todos Y que trae Perspectivas Muy interesantes Que no podemos Desaprovechar Invitación A que todos Seamos partícipes De este Como de este Proceso Seamos nosotros Los que construyamos Siempre Es a Colombia Mejor Y que Dios Bendiga Todo este esfuerzo Y toda esta Buena voluntad Que tengamos Porque para esto Se necesita El querer De todos Nuestra voluntad Digamos Si queremos Si somos capaces Si somos capaces Cada uno Si es posible Pensar En una Colombia Distinta